Más de 800 Funko Pops Pues sí gente, el coleccionista de hoy Que se llama José Pues tiene muchos, muchos Funko Pops Y no solo es Porque, a ver cómo lo explico Pues, que sí Es coleccionista completista En My Hero Academia ¿Se puede pedir algo más? Pues nada, que os voy a dejar con él Pero no sin antes deciros de dónde es Porque esta vez no es mexicano Tampoco español Esta vez es de otro país ¿Adivináis cuál? Pues en la penúltima pregunta os dice de dónde es Y una última cosa Gracias José por salvar el vídeo de este domingo Pero eso ya os lo contaré Para el siguiente unboxing Sí, porque iba a ser un unboxing Pero no ha podido ser Chicos, chicas ¡Empecé! Hola, mi nombre es José Tengo 31 años Empecé a coleccionar hace aproximadamente unos 10 años Y empecé a coleccionar Funkos Porque inicialmente yo los veía en los videos de YouTubers Que los tenían así de fondo como se ve acá Me llamaron la atención Y cuando vi que los vendían acá Empecé a comprarlos Y después me di cuenta que había casi que de todo Entonces eso fue lo que más me llamó la atención Y por lo que sigo coleccionando Fue este Vision de la era de Ultron Se puede dar cuenta que es el primero porque la caja está bastante dañada Y maltratada Y maltratada, sucia Sería este Sería este Kakashi Hatake De Naruto Exclusivo de Box Launch Este viene con su librito Y el perrito está muy bonito Sería este Freddy Funko Es el único Freddy que tengo de toda mi colección Y por lo que representa Tiene una historia Entonces este es mi favorito Pregunta 4 ¿Algún Funko único con algún defecto? Que yo sepa No, como se pueden dar cuenta Colecciono dentro de caja Y anteriormente no lo sacaba para nada Para mí era como no se sacan Ahora sí ya los saco para verlos Entonces puede que tenga alguno Pero no me he dado cuenta Sería este CM Punk De la WWE Exclusivo de Hot Topic Y lo tengo dos veces Una amiga decía que Para más placer El Funko más barato Según la aplicación de Funko Porque me guié Para obtener ese dato Aunque no creo que sea el más barato Sería este Monoma De My Hero Academia Según la aplicación Cuesta un dólar No creo, pero Funko Pop Más difícil de conseguir Para mí fue esta Ochaco La quise durante mucho tiempo Pero estaba muy cara Hasta que un día Navegando en eBay Vi que estaba en subasta Y la gané A un precio razonable Entonces Fue esta El número de Pops De mi colección Aproximadamente Está en 860 La última vez que conté No vivía en esta casa Y creo que he comprado Unos 10 más después Entonces puede que 870 Por ahí ¿Qué líneas colecciono? Como se puedan dar cuenta Atrás Pues tengo de todo Un poco Pero actualmente Me estoy centrando En dos líneas Que sería My Hero Academia Que la quisiera completar Pero me está haciendo Imposible Sacan y sacan Y sacan y sacan Y Naruto Que igual O sea me fui por las dos Más difíciles O las que sacan Demasiados Pops Pero actualmente Serían Estas dos líneas El Grial Que me gustaría conseguir Sería el Kurama Glow De Naruto Que es exclusivo De GameStop Si no estoy mal Que está carísimo Pero voy a seguir esperando Puede que tenga suerte Como la Ochako O Ibaje Sería este Shotom Todoroki De Mejira Academia Que tiene el exclusivo De la tienda El de Chase Y esta nueva pegatina Que le ponen ahora Cuando uno los compra En preorden Pues le ponen Esta pegatina Que es preorden Y este sería Uno de los que tengo Con más stickers Para mí Podría ser bien Este Thor Por la pose Y los detalles Que tiene Está muy Muy épico La verdad Entonces este bien Podría ser exclusivo De Hot Topic Ya que a cada rato Sacan Tengo algún Funko Chase Si tengo Unos cuantos Uno de ellos Serían estos Cuantos tengo Ahorita medio Conté Rápido por encima Aunque no recuerdo Mucho Pero conté Como 10 Puede que tenga Otro Pero casi no Mi Funko Chase favorito Sería Este Boruto Que muchos Odian este personaje Y el anime Pero a mí me gusta Estoy leyendo el manga Y es bastante entretenido Pero A muchos no les gusta Este brilla Muy bonito Y está Y está en todo Funko Pop Chase menos Favorito Podría decir Que es este Todoroki Que les mostré Anteriormente De las pegatinas Ya que salió Ya que salió la versión Regular La mayoría De los animes Pues así Sacan Sacan el normal Y después El que brilla Pero si no recuerdo mal En este Este pop Es de una película De mejor academia La primera Y pues no es muy relevante La escena Pero Pues no sé por qué Lo sacan Para obtener este Tuve que comprar Los 6 Y todavía me quedan Dos que estoy vendiendo Y no los compro Desde hace más de 6 meses Pero Esas son Son las ¿Cómo sería? Son las consecuencias Funko Pop Regular Favorito Sería este De Intensamente Que lo tengo Fuera de caja Si lo conseguí Me gusta bastante Porque es un pop Bastante detallado En su momento Cuando lo compré Como menciono Yo no lo sacaba Entonces para mí Darme cuenta De los detalles De los Funkos Es bastante difícil Pero este lo compré Y pues me encanta Tengo algún Funko De convención Si tengo unos cuantos Con sticker Compartido En la mayoría Solo creo que tengo Uno presencial Pero Lo compré Y así me llegó Y uno de mis favoritos De convención Sería este Goku De la Summer Convention Del 2020 Que es Super Saiyan Modo Dios Es pop Bastante increíble En su momento Muy difícil de conseguir Pero ahorita ya se consigue Que yo sepa No puede que tenga alguno No sé Aunque he revisado De los que tengo duda Pero recientemente En Ebay Iba a comprar Una Ochaco Chase Que estaba a 75 dólares Dije que barata Para lo que cuesta Normalmente La pedí Pero después tenía Esa mala espina Decía no Me puse a investigar Un amigo me pasó Un video De las diferencias Y precisamente Esa Ochaco Era la falsa Entonces hablé Con el vendedor Me dijo que no Que era original Le envié el video Y me devolvió el dinero Y por suerte No No pasó más Podría ser Este Deco De My Hero Academia Abel En su video Precisamente mostró Este mismo pop Que tenía Más repetido Podría ser este Puede que le gane También All Might Porque hay bastantes Todoroki No hay tantos Y acá tengo A Beko Con Su escuela Y El de 10 pulgadas Un Funko Que me han regalado Para mi suerte Y mi poder de convencimiento Me han regalado Muchísimos Funkos Pero el último Sería Este Naruto Que quisiera El Chase Pero Quiero esperar A que baje más de precio Porque habría Muy bonito Pero sería este Penúltima pregunta El Funko Más retro Que tengo Que probablemente Viéndolo bien Puede que sea falso No sé Ustedes me digan Según la aplicación De Funko Sería esta Aria Stark Que los videos Que estaba viendo Acá está El año Es del 2016 O 2012 Ya no recuerdo Pero acá está Sería esta Se ve algo Falsa ahí Pero no sé Ustedes me dicen Funko Que no existe Que me gustaría Que existiera Si Es de un personaje De anime Que es de Mob Psycho 100 Que es Reigen Que es como el sensei Es un mate de risa Ese personaje Me encanta Entonces Ya habían rumores De que iban a salir Pops de ese anime Pero creo que cancelaron No sé ¿Alguna tienda Para recomendar? Yo soy de Guatemala No lo he dicho Acá hay tiendas Locales Pequeñas Cuando yo empecé A coleccionar Que fue hace como 10 años No habían tiendas Que vendieran directamente Solo esa Donde yo compré Mi primer Funko Pero tenían poquísimos Actualmente Compro de vez en cuando Ahí Pero Tardan en venir Las piezas Más Compraré Bueno Más compro En la Funko Shop Que ahora me gusta Porque tienen la mayoría De los Pops ahí Y se envían de un solo Entonces solo pago un envío La otra Que también tiene mayoría Y se pueden Adquirir preórdenes rápido Ahí sería la de Entertainment Earth Pero Esa tienda envía O sea Se los Pops Conforme vayan saliendo Los envían No juntan en un solo paquete Entonces Sale más caro Pero serían esas dos Cinco Funkos favoritos Para mí es difícil Elegir cinco Pero Voy a elegir Uno de los cinco Que más me gustan Uno de ellos Sería este Ragnar Lodbrok Fue el primer Grial Que yo me compré Que me costó Como 100 dólares Este Funko No lo encontraba acá Lo encontré Con un proveedor Y pues Ahorita ya no está tan caro Pero en su momento Sí Este fue el que rompió La barrera Para empezar a comprar Caros Este sería uno de ellos Me encanta este personaje Y la serie en su momento El segundo sería Este Daniel Bryan Que fue de los primeros Que compré Lo compré barato Como en 10 dólares Ahorita ya está Un poquito más caro Pero si está algo Ya gastado Eso le baja el precio Obviamente Pero este luchador Me encanta Y es uno de mis favoritos Mi tercer Funko favorito Sería este Chewbacca Que hace poco Cuando estaba viendo En Ebay Y pensé que era el caro Pero me di cuenta Según las características Del caro Que no Porque el caro Tiene como el antiguo molde Que tenían La imagen acá El cuarto sería Este Bellamy De la serie 100 Este fue uno también De los Funkos caros Que compré Es muy buen personaje La serie no la he terminado Me falta una temporada Intenté antier verla Pero me quedé dormido Pero aquí la voy a terminar Porque me gustó mucho El último Que ya lo mostré Bueno Basta el 100 Punk Que mostré Los más caros También me encantan mucho Pero para mostrar otros distintos Es este Shoto Todoroki Para mí es uno de los mejores Moldes que salió En el 2023 El pop está increíble Y habría Bueno Está hermoso Estas fueron mis 25 preguntas Funko Pop De mi colección Gracias a Bell De Saitama Collectors Por la nueva sección De su canal Que nos permite conocer A más coleccionistas Y sus colecciones Me gusta mucho Y me pueden seguir En mi Instagram Como Mitch Pops Es la única red Bueno Uso de todo Pero ahí es donde más subo Entonces Si quieren pasar A saludarme O a ver fotos O lo que hago Entonces Gracias Bueno gente Que os ha parecido Esta pedazo De colección Que por cierto 30 Funko Pops más Y consigues los 900 José Aunque te voy a llamar Mitch Pops Que me mola más Imagino que sabéis Que Funko Pop Es el que más me ha molado De esta colección Que alegría me ha dado Ver que también la tienes Que por cierto Si quieres participar En esta sección Aquí te dejo El vídeo En el que te explico Cómo hacerlo Así que No sé a qué esperas Y nada Muchas gracias Mitch Pops Por salvar El vídeo del domingo Y sobre todo Gracias Por participar En esta sección Y por hoy Nada más gente Que apoyéis el vídeo Si os gusta Y os seguiré trayendo Muchos más Adiós